En sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Consejo Municipal fue aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo 016 de 2018 que contiene el presupuesto municipal para la vigencia fiscal 2019 por un monto superior a los 581 mil millones de pesos. Con la ponente de la iniciativa hubo el diálogo con Enlace Noticias. Sí, gracias a Dios pues el día de hoy se debatió el proyecto del presupuesto para la vigencia 2019 y contamos con el apoyo de los cinco miembros de la Comisión de Hacienda. El presupuesto está alrededor de los 581 mil millones y esperamos que pues con este presupuesto se pueda haber mayor inversión y sobre todo en la parte social para Barranca Bermeja. Lo bueno es que debemos resaltar que a pesar de la crisis que ha venido sufriendo el municipio la administración municipal ha venido cumpliendo con cada uno de sus compromisos tanto con la deuda pública y cada uno de los diferentes compromisos que tiene la administración. Por su parte el gobierno local a través de la asesora de planeación municipal Elizabeth Lobo Guadrón manifestó su complacencia por la aprobación en primer debate de esta iniciativa. Consideramos que en este momento hay un buen ambiente, hay una buena armonía de trabajo con el Consejo Municipal y esperamos que así continúe. Las inversiones están contempladas igualmente en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en los diferentes sectores, todo lo que llega por las transferencias del sistema general de participaciones que es para atender lo que son los sectores de educación, salud, agua potable, saneamiento básico, todo el componente de fortalecimiento institucional, igualmente todo lo que corresponde al pago de subsidios que se generan en términos de la parte de agua potable, de alcantarillado y aseo para la población de estratos 1 y 2 y diferentes inversiones entre ellas también lo que corresponde a la alimentación escolar, transporte escolar en el sector educación, todo el fortalecimiento institucional del sector y en la parte de vías todo lo correspondiente a el mejoramiento de la malla vial del municipio. El proyecto de acuerdo pasa ahora a la plenaria del Consejo para su negación o aprobación por parte de los corporados.